Estamos en el piso de arriba, en frente al mercado, en el tercer piso, y escuchamos disparos, choques, y como miramos hacia afuera, lo primero que vemos de nuevo, mucho temor y confusión con todos en la calle, y entonces, sabes, antes de que llegara la policía de nuevo, había ocurrido muchas cosas, las personas corrían en diferentes direcciones, gracias a Dios la policía llegó, si las personas les decían a todos que evacuaran, y meramente estaban mirando por la ventana nosotros, viendo lo que estaba ocurriendo, porque escuchamos disparos y ruidos, ellos nos bajaron, nos dijeron que tenemos que evacuar, pasamos cinco minutos nosotros, una cantidad increíble de oficiales de la policía, bomberos, ambulancias, todos pasaban por ahí, y más y más por cada minuto que pasaba, muchas personas estaban corriendo, alejándose del mercado, esas personas que estaban tiradas en el piso, había un taxista, que le gritaba a las personas que corrieran, lo veía por la ventana, corrimos como por cien metros, entonces los arcautos de la policía llegaron, y fue muy intenso, escuché disparos, me escuché en el sótano de un restaurante como por una hora, estuvimos ahí por bastante rato, las policías nos dijeron que saliéramos, hubo más disparos después, entonces, de pronto, como salimos del edificio, los jóvenes, varones, quizás en sus veinte años, quizás un poquito más jóvenes, todo vestidos de negros, con la cabeza tapada, cabello negro, sí, vi las espaldas de ellos, pero había una gran presencia policial, estábamos cenando nosotros, en este restaurante de mariscos, en el mercado lower market, cuando pagamos la cuenta, estábamos a punto de salir, como las diez y quince, y hubo un poco de pánico, repentinamente entró una joven desde afuera, ni siquiera estaba en el restaurante, entró corriendo, dijo que había una persona allá, con algún tipo de cuchillo, el gerente del restaurante, nos unió a todos, nos llevó arriba, a un sitio seguro, y estuvimos ahí como por hora y media, durante cuyo tiempo escuchamos tres diferentes tiroteos, no eran muy rápidos, fue una serie, otra serie, y otra después, de tiroteos, y estuvimos ahí, como por hora y media, y entonces ya la policía estaba afuera, entonces nos dijeron que nos marcháramos del restaurante, teníamos que caminar con las manos en la cabeza, corriendo, hasta que llegáramos a la cinta de la policía, que estaba más allá de la estación, y bueno, así fue como llegué a estar acá.